Montoya Manrique, presente, presente, congresista Elera García, presente, presente, congresista Aragón Carreño, presente, presente, congresista Guerra García, congresista Guerra García, congresista Luque Ibarra Ruth, presente, presente, congresista Salguana Cabides Eduardo, congresista Salguana Cabides Eduardo, congresista Tudela Gutiérrez Adriana, congresista Tudela Gutiérrez Adriana, congresista Huón Pujada Enrique, presente, presente, señor congresista, tenemos seis congresistas presentes, podemos dar inicio a la sesión. Entonces, reiniciamos la sesión para dar cuenta, señor, ya vamos a dar el promedio de cada postulante al Tribunal Constitucional, reiterando nuevamente que ya le hemos pasado a su WhatsApp el trabajo realizado, el que va a ser publicado. Ahora vamos a dar lectura simplemente el promedio final y con eso también abreviamos la sesión. Señor secretario, tenga usted la amabilidad de dar lectura a los nombres y la nota correspondiente a cada postulante que ha sido examinado. Buenas tardes, señor presidente, con su anuencia vamos a dar lectura al cuadro consolidado con el puntaje final obtenido por cada uno de los 71 postulantes que es producto de la sumatoria y la promediación que manda el reglamento. Postulante María del Pilar, doctor Estello Leiva, puntaje final cuarenta y cuatro punto veintidós. Postulante César Augusto Ochoa Carrich, puntaje final cuarenta y uno punto once. Postulante Lucimelda Pacheco Cergo, puntaje final cincuenta y tres punto treinta y tres. Postulante Roberto Alcifoldo Fredo Aradiegue Ríos, puntaje final cuarenta y tres. Postulante Luis Gino Ploto Carreño, puntaje final treinta y dos punto setenta y cinco. Postulante Ángel Roberto Quesada Tomás, puntaje final cuarenta. Postulante Francisco Humberto Umbrales Sararia, puntaje final cincuenta y dos punto cuarenta y cuatro. Postulante César Augusto Chambergo Chamé, puntaje final cuarenta. Postulante Pablo Alejo Zipanaqué, puntaje final cuarenta. Postulante Hugo Florentino Lamadrid Ibañez, puntaje final cuarenta punto cuarenta y cuatro. Postulante Aarón Yarse Yuseli, puntaje final cuarenta y ocho punto ochenta y nueve. Postulante Cifric Emilio Arrieta Calderón, puntaje final veinte punto cuarenta y cuatro. Postulante Abdías Conatan Medina Inaya, puntaje final treinta y ocho punto setenta y siete. Postulante Luis Alberto Garzón Castillo, puntaje final cuarenta punto sesenta y siete. Postulante Carlos Alberto Manuel Penea Pastiel, puntaje final dieciocho punto sesenta y siete. Postulante Felipe Andrés Paredes Santomán, puntaje final treinta y uno punto ochenta y nueve. Postulante José de la Virgen María, un piso o la echea, puntaje final cuarenta y siete punto setenta y ocho. Postulante Guillermo Martín Bosa Pro, puntaje final cuarenta y ocho punto cuarenta y cuatro. Postulante Luis Alberto Camasco García, puntaje final cuarenta y cinco punto cincuenta y seis. Postulante David Miguel Juquete Elfín, puntaje final treinta y cinco punto setenta y ocho. Postulante Manuel de Agudo Valdés, puntaje final cuarenta y uno punto treinta y tres. Postulante Carlos Alfonso Navarrete Roldán, puntaje final treinta y siete punto setenta y ocho. Postulante José Antonio Segarra, perdón, Jaime Antonio Segarra Guevara, puntaje final treinta y dos punto veintidós. Postulante Jorge Luis Rioja Vallejo, puntaje final cuarenta y tres punto cincuenta y seis. Postulante Esperanza Frita Díaz Silva, puntaje final treinta y siete punto setenta y ocho. Postulante Jacinto Julio Rodríguez Mendoza, puntaje final cincuenta y uno punto once. Postulante Ernesto Pulquero Pillo Díaz, puntaje final treinta y cinco punto setenta y ocho. Postulante Sergio Carlos Baltazar Tapia Tapia, puntaje final veintisiete punto setenta y ocho. Postulante Severiano Calderón Cerna, puntaje final treinta y nueve punto setenta y ocho. Postulante Jesús Antonio Rivera Vila, puntaje final cuarenta punto setenta y ocho. Postulante Hélder Luzgués Aro, puntaje final cuarenta y cinco punto setenta y ocho. Héctor Chávez Vallejo, puntaje final veinticinco punto cincuenta y seis. Postulante Leoduro Genaro Santo Cruz, puntaje final cuarenta y uno punto setenta y ocho. Postulante Carmela Rosa de Orbegoso Rusel, puntaje final treinta y ocho punto veintidós. Postulante John Juan Ortiz Sánchez, puntaje final cuarenta y cinco punto cincuenta y seis. Postulante José Alberto Estela Guamán, puntaje final cuarenta y tres punto cuenta y seis. Postulante Marco Antonio Flores Tuero, puntaje final treinta y dos punto treinta y tres. Postulante Milagros Audora Revilla Izquierdo, puntaje final cuarenta y cinco punto cincuenta y seis. Postulante José Francisco Galvez Montero, puntaje final treinta y cuatro punto ochenta y nueve. Postulante David Montez Velasco Pérez Velasco, puntaje final cuarenta punto veintidós. Postulante Fernando Alberto Calle Calle, puntaje final treinta y ocho punto veintidós. Postulante Herminio Vigo Ceballos, puntaje final cuarenta y dos punto cuarenta y cuatro. Postulante Juan José Losierma Zini, puntaje final treinta y seis punto veintidós. Postulante Alberto Falla de Madrid, puntaje final cuarenta. Postulante Brevi Mahertán de Rengifo, puntaje final cuarenta y siete punto cincuenta y seis. Postulante Hipólito Martín Rodríguez Casamilca, puntaje final treinta y nueve punto once. Postulante René Antonieta Villagra Callamana, puntaje final treinta y siete punto setenta y cuatro. Postulante María Tesa Cabrera Vega, puntaje final cuarenta. Postulante Luis Gustavo Gutiérrez Tixen, puntaje final cincuenta punto cuarenta y cuatro. Postulante Wilmer Tigo Medina Bárcena, puntaje final treinta y dos. Postulante Eberberto Cabañas López, puntaje final treinta y ocho. Postulante Luz Aurea Saenz Arana, puntaje final cuarenta punto once. Postulante Carlos Fernando Mesías Ramírez, puntaje final cincuenta y tres punto cincuenta y seis. Postulante José Javier Orgüela Rojas, puntaje final treinta y ocho. Postulante Antenor José Escalante González, puntaje final treinta y ocho. Postulante Cayo César Galindo Sandoval, puntaje final treinta y seis punto veintidós. Postulante José Orgüela Torre, puntaje final treinta y cuatro punto cuarenta y cuatro. Postulante Ricardo Velázquez Ramírez, puntaje final cuarenta y dos. Postulante Patricia Yanet Velasco Valderas, puntaje final cuarenta y uno punto treinta y tres. Postulante Holanda Gallegos Canales, puntaje final treinta y cuatro punto sesenta y siete. Postulante Lourdes Chávez Dueñas, puntaje final treinta y tres punto setenta y ocho. Postulante Evelina Fátima Rosalina Castro Áviles, puntaje final cuarenta punto cuarenta y cuatro. Postulante Hernando Luis Arias Estela, puntaje final veinte punto ochenta y nueve. Postulante Beatriz Imperatriz Patiño López, puntaje final treinta y seis punto cuarenta y cuatro. Postulante Willy Ramírez Chávarri, puntaje final cuarenta y uno punto setenta y ocho. Postulante José Esquiter de la Cruz Ponte, puntaje final veinte. Postulante Rafael Manuel Luis Hidalgo, puntaje final treinta y ocho punto veintidós. Postulante Raúl Anaqué Anastasio, puntaje final treinta y tres punto once. Postulante Francisco Martín Millón Bustamante, puntaje final dieciocho punto sesenta y siete. Postulante Álex Ricardo Zamprano Torres, puntaje final treinta y nueve punto cincuenta y seis. Postulante Miguel Ángel Bravo Miranda, puntaje final treinta y uno punto once. Son los sesenta y un postulantes, señor presidente, cuyas proposiciones se han re se han leído después de haber efectuado la sanatoria y la propagación y como se le dijo este cuadro con el desagregado por aspecto será publicado el día de mañana. La fe. La fe. Muy bien, acaban de escuchar, amigos, el promedio final se va a remitir, como estamos conversando acá con la parte técnica, para que cada uno ponga la firma correspondiente y si hubiera algún tipo de... Cada hoja, cada hoja tiene que firmarse para después ser publicado y cualquier aclaración estamos dispuestos con el equipo técnico acá, pero la computadora no se equivoca, ¿cierto? Yo creo que la sumatoria y la consolidada ha sido riguroso, de tal manera que si no hubiera ningún otro reclamo o una aclaración, que pasaríamos a dar por terminada la sesión, siendo las 7 de la noche, agradeciéndolos a cada uno de todos ustedes, para que tengan dentro de 10 minutos también todo el consolidado respectivo Y la nota de cada congresista que ha colocado a cada postulante, de tal manera que todos están considerados La nota mínima ya está establecida en el reglamento, que será publicada en su profundidad también Y esperamos que sean publicados el día de mañana, conforme está establecido También se han tratado todos los temas ya de agenda, que era precisamente la agenda extraordinaria para ver la calificación que se ha hecho Agradezco a todos y cada uno de ustedes la paciencia que han tenido, la forma como han revisado los currículos, los vitae, los trabajos de investigación, los libros, etc. Cada uno tiene la oportunidad de ponerse una nota que le ha resultado positiva y ha tenido que poner una nota Además le decimos también, que en el caso de dos postulantes, que en el caso de Piloto y de Cabrera Como ha habido dos inhibiciones ahí de parte de los congresistas Aragón y el doctor Pompujada Este, se ha promediado dentro, entre ocho congresistas para no perjudicarlos precisamente al postulante Esa es la aclaración más que quería hacerles a ustedes Por lo demás, muchísimas gracias por la paciencia y estamos trabajando a full time Para que esta comisión pueda tener el mejor éxito final cuando vayamos al pleno del Congreso Muchas gracias por ahora y seguimos conversando Presidente Presidente, solamente para dejar constancia en mi asistencia, congresista Aragón, por favor Sí, congresista Aragón, a su asistencia, por favor, tenga la nota Muchas gracias, ingeniero Aragón, siendo las siete de la noche damos por finalizada la sesión Y por la aprobación correspondiente también pedimos permiso y licencia para dar por aprobada el acta correspondiente Y mil gracias nuevamente amigos y colegas, muchas gracias Muchas gracias, hasta mañana en el pleno Gracias presidente, nos vemos mañana en el pleno Muchas gracias, efectivamente A todos, colegas Efectivamente, mañana nos vemos en el pleno, colegas Ok, gracias, hasta mañana Nuestro secretario, muchas gracias por estar presente Por decirte Lera, saludos Gracias Gracias, gracias